Muy buenas tardes a todos queridos hermanos y hermanas que se conectan a través del Facebook Live. Buenas tardes. Hoy vamos a dar inicio con esta celebración eucarística a esta Semana Santa y tenemos las siguientes intenciones. Hoy es ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Cornelio Jun Alvarado Bermúdez, el amigo del Bronx, como cariñosamente le llamaba, intención de parte de Yossi Coni y familia. También hoy es el día, el número noveno del eterno de la Pascua de Jorge Luis López, intención de quien fuera su esposa, la viuda, hijos y familia. Hoy se cumplen nueve días ya de la partida de nuestro hermano y pedimos para él el eterno descanso y a toda la familia, el consuelo y la paz. También por el eterno descanso de Pedro Luis Boven, Burgo, intención de su madre Selma Burgo. Selma, encomendamos al Señor también tu corazón. Y por el eterno descanso de Carmen Rodríguez Ñañez, en su séptimo aniversario de Pascua, intención Roberto León y todo el familión en México, con cariño desde la isla de Borinque, encomendamos la partida de hace ya siete años de Doña Carmen y a quien tuve la oportunidad también de visitar su tumba allá en México. También encomendamos el eterno descanso del Padre Joaquino Basile, intención de la filigresía de Peñuelas y de parte de Padre Carlos. Encomendamos el eterno descanso de este hermano sacerdote que le conocí cuando yo estaba en Guayanilla y aparentemente nuestro hermano también fue fruto de su muerte del COVID-19. También encomendamos el eterno descanso de Virgen Mina Sosa y Amical Coco Rodríguez, intención de Sergio A. Rodríguez Sosa. Oramos por la salud de la siguiente persona, por Ángel Luis Rolón Benítez, de parte de tu hija Elizabeth Rolón. Encomendamos tu diagnóstico y pedimos al Señor la salud del alma y del cuerpo. También por Edwin Correa, María M. Sánchez y Mereles Ivette Polanco, intención de Melisa Correa. Por Guillermo Gómez, intención Roberto León y toda la familia allá en México. Guillermo, hermano, te acompaño en esta nueva etapa a distancia, pero con el corazón muy cercano, Guillermo. Gracias por tu acogida. Y aquí en Puerto Rico ahora, junto a cientos de fieles, presentamos y oramos a Dios por tu salud. También oramos por Margarita Ortiz, quien cuida de Gloria Soliván y Julito, para que el Señor te siga concediendo, Margarita, fuerza y sabiduría. También entre las diversas intenciones que tenemos hoy, damos gracias al Señor por el cumpleaños de Gloria Ortiz, para que Dios la siga bendiciendo y le conceda mucha salud, por el cumpleaños número 23 de Charlene Hernández, intención de sus abuelos Rudy y Arelis, y el cumpleaños de Maggie, intención de Candy. Damos gracias al Señor por estas vidas. Hoy, sábado 4 de abril, a las 1.45 de la tarde, tenemos la cantidad de casos a nivel global del COVID-19, que comenzó hace 70 días. Hoy encomendamos al Señor toda esta estadística, sobre todo para que podamos seguir venciéndole. Aquí en Puerto Rico, hace 21 días que comenzó, tenemos 452 casos positivos confirmados, pruebas realizadas 4.190, es decir, 704 más que ayer, se esperan 1.129 resultados, 74 más que ayer, y 18 personas ya fallecidas, 3 más que ayer, féminas 61, 66 y 75 años, y lo positivo es que aún en medio de estas muertes, lo positivo es que un solo 10.8% de los casos sospechosos analizados lo tenemos ahí. Pienso que podría haber sido peor, pero los casos sospechosos han sido negativos. Yo creo que si seguimos colaborando, podremos salir vencedores. Hoy comenzamos esta semana mayor con gran júbilo, con gran alegría. Desde ya les invito a tener sus palmas en las manos, en sus casas o al frente de sus casas. Y ya ven por aquí que están acompañándome, Candy, Mami, Marisa, y aquí estoy yo con mi palmita también. Y todos en la casa, hoy vamos a tener, hoy y mañana, la presentación también, la proyección de un video, donde salen todos los niños, o la mayor parte de los niños, de nuestra parroquia, en sus casas, con sus ramas. Y queremos, hermano, decirle al mundo entero, Osaina en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Osaina en el cielo. Y hoy, hoy, yo ya me han enviado muchas fotos, esas ramas quedarán bendecidas en tu casa. Coloca ese signo de esperanza, un signo, porque es el paso del Señor. ¿Qué cuarentena nos ha permitido? ¿Qué cuaresma nos ha permitido vivir el Señor? Entonces, que sepa que Cristo vive, sigue vivo, y que lo alabamos, y nuestros hogares se abren, que todas las casas de Borín, que tengan las ramas ahí, al frente de su casa. El jueves santo, poner alguna vela, o algo así como que ilumine el frente de la casa, como forma de vela. Y el viernes, una cruz. Y el domingo, una tela blanca, un velón blanco, algo, porque será la Pascua del Señor. Así que te animo, vamos a dar inicio a esta Santa Eucaristía, ya con estas intenciones y avisos. Y ya verán lo bonito que se han quedado los videos de nuestros chicos. Lo han hecho excepcionalmente bien. La verdad que recordamos los niños hebreos, y aquí recordamos los niños de Borinque, desde el patio de su casa, alabando a Jesús, diciendo Jesús, en ti confío. Damos inicio entonces a nuestra celebración. Osana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel, Osana en las alturas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones, desde el comienzo de la cuaresma, por medio de la penitencia, la oración, y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la iglesia, la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección, por ello Jesús ingresó a Jerusalén, la Ciudad Santa, nosotros llenos de fe, y con gran fervor, llenos de fe, y con gran fervor, y con gran... Recordando esta entrada triunfal, seguimos al Señor, para que la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte de su resurrección, y su vida. Ahora todos los hermanos que... están conectados, y aún lo que no están, los que tienen ya sus ramas colgadas, en las puertas de sus casas, de sus hogares, vamos a hacer la oración de la bendición. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes hoy lo llevamos, y para que, para cuantos seguimos con aclamaciones, a Cristo Rey, podamos llegar por Él, a la Jerusalén celestial, que vive y reina por los siglos de los siglos. Y de modo simbólico también, sin mojar la cámara, porque después Miki se enoja y se daña. Tus ramas están bendecidas. Porque Dios, en su Hijo Jesucristo, nos ha dado el poder. El Señor esté con ustedes. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén, y llegaron a Betfajé, al Monte de los Solivos, Jesús envió a dos discípulos, diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente, e inmediatamente encontrará una asna atada, junto con su cría, desátenla y tráiganmelo. Y si alguien les dice algo, respondan, el Señor los necesita, y los va a devolver enseguida. Esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sion, mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asna, sobre la cría de un animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús se les había mandado. Trajeron el asna y su cría, pusieron sus mantos sobre ellos, y Jesús montó sobre él. Entonces la mayor parte de la gente, comenzó a extender sus mantos sobre el camino, y otros cortaban rama de los árboles, y lo cubrían con ellas. La multitud que iba delante de Jesús, y lo que lo seguía, y la que lo seguía, gritaba, ¡Hosanna el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna en las alturas! Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, y preguntaban, ¿Quién es este? Y la gente respondía, ¡Es Jesús, el profeta de Nazaret, en Galilea! ¡Palabra del Señor! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna al Hijo de David! ¿Quién es este? ¡Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea! Así que, queridos hermanos, iniciemos con la muchedumbre, y con la muchedumbre de toda la Iglesia, extendida por la faz de la tierra, imitemos a esa muchedumbre que aclamó a Jesús, caminemos con Él, glorificando al Señor, a Dios, unidos por el vínculo de la paz, y caminemos en paz, también, con alegría y con gozo, cantando con los niños y las niñas hebreas. Entren a la ciudad del Señor, y en su casa, si tiene ya su palmita, muévala, bátala. ¡Hosanna al Hijo de David! Los niños hebreos llevando ramos de olivo salieron al encuentro del Señor aclamando ¡Hosanna en el Cielo! 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 Y ahora vamos a ver como también nuestros niños en sus hogares cantan Hosea en el Hijo de David, gracias a esta feligresía, veamos y cantemos con ellos. A ver si me pongo por este lado, es una iglesia que sigue estando viva, aquí está Jesús en ti confío, no importa, una, la naturaleza. Amos de olivo, salieron al encuentro del Señor, aclamando, os sanan el cielo, os sanan el cielo, os sanan el cielo, nada ni nadie nos detendrá, que alegría. Alaben al Señor en sus hogares, alábenlo todas las naciones, jóvenes, adultos, niños, alaben al Señor. ¡Viva los servidores del altar, alabando al Señor! Los niños de Israel, los niños hebreos, los niños hebreos, los jóvenes, salieron al encuentro del Señor, aclamando, os sanan el cielo. Y nuestra fe sigue triunfante, a un Cristo glorioso. ¡Viva los servidores del altar, a un Cristo glorioso! Y en cada patio, en cada rincón, sea proclamado Jesucristo Rey, nuestro Rey y Señor, ¡qué bendición! Los niños hebreos, los niños hebreos, llevando ramos de olivo, nuestra iglesia sigue viva. ¡Viva los servidores del Señor, aclamando, os sanan el cielo, en cada rincón, en cada casa! Tú y yo somos esta generación, en la que proclamamos a un Cristo, y colocaremos estas ramas al frente de la casa, para indicar que el Señor ha pasado por aquí. Por todos los amigos, amanda, que viva la naturaleza, que aclaman, Señor, al Creador, viva el verdor de un planeta que respira. Son niños de Israel, los niños hebreos, llevando ramos de olivo, salimos al encuentro del Señor, asamán, amando, os sanan en el cielo, os sanan en el cielo, os sanan en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Y seguirá el soplo del Espíritu animando a esta iglesia que está viva, Jesús, es el Señor de la vida. Qué hermoso estos niños alabando al Señor en nuestra comunidad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, quien se encarnó y murió en la cruz. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión y poder participar un día de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tengan la bondad de sentarse. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. El Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabilaba el oído para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme, se burlaban de mí. Hacen visajes, meneaban la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, fieles del Señor, alabadlo, linaje de Jacob, glorificadlo, temedlo, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo hablar de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que, en nombre de Jesús, todas rodillas se doblen en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios, Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Danos tu luz y tu amor. Danos la paz y el perdón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Danos tu luz y tu amor. Danos la paz y el perdón. Que tu palabra nos cambie el corazón. Danos la paz y el perdón. les propuso ¿Estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en treinta monedas y desde entonces andaban buscando ocasión propicia para entregarlo El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él le contestó Vayan a la ciudad a casa de fulano y díganle El maestro dice Mi momento está cerca Deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua Al atardecer se puso a la mesa con los doce mientras comían dijo Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar Ellos condenados se pusieron a preguntarle uno tras otro Soy yo, ¿Acaso, Señor? Él respondió El que ha mojado El que ha mojado en la misma fuente que yo ese me va a entregar El hijo del hombre se va como está escrito de él Pero hay del que va a entregar al hijo del hombre más le valdría no haber nacido Entonces, preguntó Judas el que lo iba a entregar Soy yo, ¿Acaso, Señor? Él respondió Tú lo has dicho Durante la cena Jesús cogió pan pronunció la bendición lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad comed esto es mi cuerpo y cogiendo una copa pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo Bebé todos porque esta es mi sangre sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados y les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi padre Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos entonces Jesús les dijo Esta noche van a caer todos por mi causa porque está escrito heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño pero cuando resucite iré antes que ustedes a Galilea Pedro replicó aunque todos caigan por mi causa yo jamás caeré Jesús le dijo Te aseguro que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces Pedro le replicó aunque tenga que morir contigo no tener a Dios y lo mismo decían los demás discípulos entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo Siéntense aquí mientras voy allá a orar y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo empezó a entristecerse y angustiarse entonces dijo Me muero de tristeza quédense aquí y velen conmigo y adelantándose un poco cayó rostro en tierra y oraba diciendo Padre mío si es posible que pase y se aleje de mí ese cáliz pero no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos dijo a Pedro No habéis podido velar una hora conmigo velen y oren para no caer en la tentación pues el espíritu es decidido pero la carne es débil de nuevo de nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo Padre mío si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba hágase tu voluntad y viniendo y viniendo otra vez los encontró dormidos porque tenían los ojos calgados dejándolos de nuevo por tercera vez oraba repitiendo las mismas palabras luego se acercó a sus discípulos y les dijo ya pueden dormir y descansar miren está cerca la hora y el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores levántense vamos ya está cerca el que me entrega todavía estaba hablando cuando apareció Judas uno de los doce acompañado de un tropel de gente con espadas y palos mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo el traidor les había dado esta contraseña después se acercó a Jesús y le dijo y lo besó pero Jesús le contestó amigo ¿a qué vienes? entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo uno de los que estaban con él agarró la espada la desvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote Jesús le dijo envaina la espada quien usa la espada la espada morirá ¿piensas tú que no puedo acudir a mi padre? y le mandaría enseguida más de doce legiones de ángeles pero entonces no se cumpliría la escritura que dice que todo esto tiene que pasar entonces dio Jesús a la gente han salido a prenderme con espadas y palos como un bandido a diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me detuvieron todo esto todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas en aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás el sumo sacerdote donde se habían reunido los escribas y los ancianos Pedro los seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver en que paraba aquello los sumos sacerdotes y el sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte y no lo encontraban a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían finalmente comparecieron dos que dijeron este ha dicho puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en tres días el sumo sacerdote se puso en pie y le dijo no tienes nada que responder que son estos cargos que te mandan contra mí pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo te conjuro que Dios dijo a ti no digas si puedes ser el hijo de Dios Jesús le respondió tú lo has dicho más aún yo les digo desde ahora verán que el hijo del hombre está sentado a la derecha del todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo entonces entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo y ellos contestaron entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon otros lo golpearon diciendo pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo ¿también tú andabas con Jesús y te la leó? él lo negó delante de todos diciendo no sé quién él decía y al salir al portar lo vio otra y dijo a los que estaban allí otra vez negó él con juramento poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a pedro entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo no conozco a ese hombre y enseguida cantó un gallo Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús antes de que cante el gallo me negará tres veces y saliendo afuera lloró amargamente a la celse de día todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato el gobernador entonces Judas el traidor al ver que habían condenado a Jesús sintió remordimiento y devolvió las treinta monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos diciendo he pecado he entregado a la muerte a un no sé pero ellos dijeron a nosotros que hallando él arrojando las monedas en el templo se marchó y fue y se ahorcó los sumos sacerdotes recogiendo las monedas dijeron no es éxito echarlas en el arca de las ofrendas porque son un precio de sangre y después de discutirlo compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta y tomaron las treinta monedas de plata el precio de uno que fue tasado según la tasa de los hijos de Israel y pagaron con ellas el campo del alfarero como me lo había ordenado el señor Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió tú lo dices y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaba nada entonces Pilato le preguntó ¿no oyes cuántos cargos presentan contra mí? como no contestaba a ninguna pregunta el gobernador estaba muy extrañado por la fiesta el gobernador solía soltar un preso el que la gente quisiera había entonces un preso famoso llamado Barrabás cuando la gente acudió les dijo Pilato ¿a quién crees que os suerte a Barrabás o a Jesús a quien llaman el Mesías? pues sabía que se lo habían entregado por envidia y mientras estaba sentado en el tribunal su mujer no te digas con este justo porque esta noche he sufrido mucho soñando con él pero los sumos sacerdotes y los convencieron a la gente este también está bueno también está ah no perdón está desconectado yo creo que volvió el micrófono a ver aquí está apagado ah la batería se fue pero los pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidiera el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús el gobernador preguntó ellos dijeron Pilato les preguntó contestaron todos Pilato insistió pero ellos gritaban más fuerte al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto tomó agua y se lavó las manos en presencia de la mortitud diciendo soy inocente de esta sangre allá nosotros y el pueblo entero contestó su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces le soltó a Barrabás y a Jesús después de azotarlo lo entregó para que lo crucificaran los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espina se la ceñieron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo salve rey de los judíos luego le escupían le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza y terminada la burla le quitaron el manto le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar al salir encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz cuando llegaron al lugar llamado córgota que quiere decir la calavera le dieron a beber vino mezclado con él él lo probó pero no quiso beberlo después de crucificarlo se repartieron su ropa echándola a suerte y luego se sentaron a custodiarlo encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación este es Jesús el rey de los judíos crucificaron con él a dos bandidos uno a la derecha y otro a la izquierda los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza tú que descubrías el templo que lo recubrías entre días salvate a ti mismo si eres hijo de Dios baja de la cruz los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo a otros ha salvado y él no se puede salvar no es el rey de Israel que va de ahora de la cruz y lo creemos no ha cruciado a Dios si tanto lo pierde Dios que lo libre ahora no decía que era el mismo de Dios hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región a media tarde Jesús gritó el oí el oí la masa bactaní es decir Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? al oírlo algunos de los que estaban por allí dijeron uno de ellos fue corriendo enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber los demás decían Jesús dio otro grito fuerte y exhaló al espíritu ahora nos arrodillamos hacemos una pausa para meditar en el momento en que Jesús es despido entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo la tierra tembló la roca se rajaron las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron después que resucitó salieron de las tumbas entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos el centurión y sus hombres que custodiaba a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados había allí muchas mujeres que miraban desde lejos aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo entre ellas María Magdalena y María la madre de Santiago y José y la madre de los Zebedeos al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José que era también discípulo de Jesús este acudió a Pilato a pedirles el cuerpo de Jesús y Pilato mandó que se lo entregaran José tomando el cuerpo de Jesús lo envolvió en una sábana limpia lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas en frente del sepulcro a la mañana siguiente pasado el día de la preparación acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron Señor nos tenemos recordados que aquel impostor estando en vida anunció a los tres días resucitaré por eso la orden de que el sepulcro hasta el tercer día no sea que vayan sus discípulos roben el cuerpo y jajan el cuerpo ha resucitado entre los muertos la última en los duras sería peor que la primera Pilato contestó ahí tenéis su palabra y vosotros me asegurad la vida como sabéis ellas fueron sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús meditamos y reposamos la palabra que hemos escuchado Buenas tardes nuevamente queridos hermanos y hermanas me río y me lleno de gozo con el Señor me alegro en el Dios de mi salvación porque desde el primer momento que hemos comenzado nuestra liturgia en este domingo de Ramos tan importante incluso ya para la tradición de todo un pueblo que bate las palmas para el Señor y hoy se nos abre el oído y con el profeta Isaías decimos mi Señor me ha dado una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento y hoy el Señor me ha dado una lengua de iniciado porque ninguno ninguno de nosotros ninguno sabremos ni seremos nunca mayor que el Maestro nunca por eso cada vez en el camino que hemos emprendido es un volver a iniciar y eso es lo interesante yo no sé nada tu Señor lo sabe todo y yo puedo decir al pueblo lo que tú dices y hoy el Señor me da una lengua de iniciado para decir al abatido para decir al pueblo de Dios para decirme también a mí mismo una palabra de aliento y en qué consiste esa palabra de aliento en que cada mañana me espabila el oído para que escuche como los iniciados como los novatos como los aprendices porque quien pensaba que íbamos a vivir esta cuaresma y que cuarentena por eso los caminos del Señor son indescriptibles tus caminos Señor no son nuestro camino por eso cada mañana cada día nos espabila el oído y el Señor me abrió el oído y el Señor le ha abierto los oídos al mundo entero para decir y dar una palabra de aliento y dice el profeta Isaías yo no me resistí ni me eché atrás ofrecí la espalda a lo que me apaleaban y las mejillas a los que me estaban mi barba no tapé mi rostro no tapen su rostro hoy a través de esta tecnología de esta ciencia que Dios ha dado al hombre para dominar el mundo a través de esta tecnología hemos podido ver a unos niños alabando a Dios en su casa con sus padres con sus familias y el Señor en este día hoy sentimos que su palabra nos ayuda y por eso no sentía dirá el profeta los ultrajes y por eso tú y yo aunque pasemos muchos males aunque estemos desalentados hoy sentimos como el Señor nos ayuda el Señor nos ayuda está con nosotros camina con nosotros sufre con nosotros sufre con nosotros padece con nosotros el padeció antes que nosotros y ya vemos como hemos comenzado esta liturgia con cántico con alegría con ramos con unas ramas para abatir para abatirla al Señor signo de humildad de sencillez el salmo de hoy comienza con una pregunta Dios mío Dios mío ¿por qué me has abandonado? posiblemente te estará preguntando también en medio de esta gran pandemia ¿dónde está Dios? Dios mío Dios mío ¿por qué nos has abandonado? pero este canto este salmo no termina con esa pregunta que parece ser una pregunta de pesimismo de abandono no este salmo lo recitaban el pueblo de Israel lo decía pero este salmo termina en triunfo cantaré tu fama mis hermanos y en medio de la asamblea te alabaré en medio de la asamblea te alabaré y hoy Señor yo te alabo en medio de tu pueblo que sigue contigo y camina contigo y tú caminas mejor dicho con nosotros por eso el salmo termina una invitación de la alabanza fieles suyos alábenlo linaje de Jacob glorifiquenlo linaje de Israel alábenlo el cántico hoy desde la carta de San Pablo a los filipenses es un canto a Cristo que a pesar de un himno a Cristo que a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios sino que se despojó de todo por eso hemos recibido hoy a un rey que por alfombra tiene ramas y por trono una cruz y por corona una despina que si nos duele la cabeza frente al coronavirus pregúntale al maestro cuánto le dolió a él cuando le metían la corona de espina en sus cabezas cuando le daban cada latigazo cuando lo azotaban y lo crucificaban pregúntale a ver si él sabe del dolor todo un Dios hecho hombre y no rehuyó al dolor hoy queridos hermanos que me escuchan que me ven y que celebramos el inicio de esta semana santa yo decía al principio antes de comenzar la cuaresma yo decía a mis fieles vamos a ser serios vamos a vivir esta cuaresma como Dios manda caramba no sabía yo lo que Dios mandaba y decía un poquito más digo en semana santa nadie a ir de crucero ni de velero ni nada es alabando al Señor y yo lo hacía aquí pero que sucede que ni siquiera aquí en el templo físico y el Señor nos ha roto nuevamente una vez más los esquemas iniciamos esta semana santa hoy y que santa semana y que santa semana hoy queremos estar con el donde el está por mi que queremos hacer estar con el estar con el queremos que estar con el donde el está por mi así iniciamos esta semana mayor estar con el donde el está por mi por eso hoy hemos comenzado la liturgia la celebración eucarística lleno de ánimo de entusiasmo de alabanza y de un modo desconcertante termina en la cruz de un modo sorpresivo termina en la cruz comenzamos alabando al Señor con gozo y con júbilo y los niños hebreos alababan al Señor y termina todo aparentemente termina todo en la cruz iniciamos un camino hermanos y que camino hemos iniciado un camino y que clase de camino que es la semana santa que hemos comenzado hoy es dejar entrar el misterio en tu vida la semana santa es dejar entrar el misterio en tu vida en mi vida en tu casa sin grandes elocuencias con una ramita colocada al frente de tu casa el Señor ha pasado por tu casa se quiere quedar en tu casa tú has dejado que el misterio entre en tu vida y si es un misterio no de misterioso es otra cosa si es un misterio del misterio solo podemos decir lo que él nos ha dicho y que nos ha dicho que él es la vida y yo lo creo y es así deja entrar el misterio en tu vida deja entrar el misterio en tu casa y de qué modo lo vamos a dejar entrar aparte de colocar las ramitas en la casa al frente lo vamos a dejar entrar no saliendo así entra el misterio no saliendo miren miren porque jesús predica jesús mismo predica su pasión jesús sabía que lo iban a entregar jesús habla con coherencia jesús asume la vida de sufrimiento jesús deja y permite que lo entreguen sin embargo por el lado contrario a la predicación de jesús por la pasión por la que va a pasar tenemos al traidor y a los traidores que ni siquiera pueden organizarse para poder matarlo una serie de contradicciones de pleito buscando ocasión para matarlo y jesús sin embargo que dice que hizo que hizo jesús habla con autoridad podría parecer incluso que apresura su pasión lo que tienes que hacer hazlo rápido hazlo ya el cínico el sinvergüenza el ladrón el traicionero no se organiza es todo a lo loco gente que sale a lo loco es para matar gente a lo loco porque no le importa su vida jesús habla con firmeza ver sus contrarios sus enemigos que no se ponían de acuerdo y había un desorden entre ellos y una garata incluso con el traidor ese dinero ese dinero no lo querían porque era el precio de la sangre de un justo y hoy algunos presidentes y gobernadores quieren también por el dinero entregar a su pueblo es lo mismo encontramos una mujer una mujer por ejemplo en la pasión generosa que prepara el cuerpo de Jesús y hay algunos de sus discípulos que hacen están atentos a lo económico dicen pero ese perfume debimos utilizarlo para los pobres pero era mentira era mentira era porque era un ladrón lo podríamos resumir la mujer es generosa y Judas vende al maestro quédate en tu casa no vendas al maestro quédate en tu casa no mates a más personas pedimos al Señor a nuestro Rey al Dios de la vida que nos ayude a vivir y a estar en nuestras casas con humildad pidamos al Señor ser generosos y hablar con propiedad del Cristo que seguimos que seguimos a un Cristo crucificado pero que no terminará en la muerte porque Cristo venció a la muerte y nosotros en la vida hemos vivido muchos momentos alegres hemos comenzado la misa con mucha alegría en el transcurso de la vida hay derramamiento de sangre mucho derramamiento de sangre por unas cuantas monedas pero una vida lo vale todo pedimos pedimos la luz del Espíritu Santo para los que nos gobiernan pedimos y damos gracias a Dios por los que están a nivel mundial gobernando bien por el favor del pueblo aunque le traiga tras sí muchas críticas en definitiva queridos hermanos seamos coherentes con la fe que profesamos seamos fuertes para abrazar el sufrimiento nunca nadie nos dijo que no íbamos a sufrir sácate eso de la mente porque eso no lo dijo Cristo por mi causa ustedes morirán y hoy nosotros estamos conociendo el mundo de la muerte pero en nuestras casas hay vida si no dale review dale para atrás al video cuando termine la transmisión y verás una cara de niños felices en medio de la naturaleza pura y limpia que Jesús en esta semana mayor en esta semana santa nos ayude a vivir santamente amén nos ponemos de pie hacemos nuestra profesión de fe diciendo creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne eterna amén en este tiempo de pasión en que Jesús presentó al Padre súplicas y oraciones con lágrimas supliquemos humildemente a Dios para que escuche nuestras plegarias por amor a su Hijo para que la Iglesia Esposa de Cristo se purifique más plenamente por la sangre del Redentor en este tiempo santo de pasión roguemos al Señor para que por medio de la sangre de Cristo el mundo se purifique en orden a la salvación roguemos al Señor para que todos los que participan de la pasión de Cristo por la enfermedad y los sufrimientos en esta gran pandemia alcancen fortaleza y paciencia roguemos al Señor para que a todos nosotros por la pasión y muerte de Cristo lleguemos a la gloria de la resurrección roguemos al Señor te rogamos oye atiende Señor la súplica de tu pueblo para que obtenga por la pasión de tu hijo lo que no se atreve a pedir por sus propios méritos por Jesucristo nuestro Señor tengan la bondad de sentarse cantamos por la pasión al Señor arriba nos sobramos cantando al Señor bendito el que viene en nombre del Señor Jesús nuestra esperanza Jesús liberador será un domingo allá en Jerusalén cuando en un burrito Jesús entra a padecer todo el pueblo humilde los salió a recibir y con entusiasmo comenzaron a decir arriba nuestro ramos cantando al Señor arriba nuestro ramos cantando al Señor bendito el que viene en nombre del Señor Jesús nuestra esperanza Jesús liberador oren oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso este sacrificio este sacrificio para la alabanza y gloria en su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia por la pasión de tu hijo unigénito danos Señor tu perdón y aunque no lo merecen nuestras obras haz que los recibamos de tu misericordia por este único sacrificio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado leemos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el que era inocente quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables al morir borró nuestros pecados y al resucitarnos obtuvo la salvación por eso con todos los ángeles que alabamos diciendo con alegría santo, 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 santo es el Señor Dios del universo llenos están los cielos y la tierra de tu gloria osana, 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 osana en el cielo osana, osana, osana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor osana, osana, osana en el cielo osana, osana, osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes es Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Sangre de la alianza nueva y Este es el misterio de la fe Cristo se entregó por nosotros Salvador del mundo, cantamos Salvador del mundo, salvamos Salvador del mundo, salvamos Que nos has liberado por tu cruz y resurrección Así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de la iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Rubén Antonio Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llevan a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Especialmente todos los que han muerto por el coronavirus Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Cristo y en Él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos confiadamente la oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Libranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu Espíritu En el Espíritu de Cristo Intercambiemos un signo De comunión fraterna La paz es el poder y la gloria Pero de Dios que quita El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Señor Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad Señor Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita El pecado del mundo Dichosos Los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Y hermano que me ves Que me escucha Contempla a Jesucristo Y hacemos esta comunión espiritual Diciéndole Jesús mío Creo que estás verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo tenerte físicamente en mi alma Puesto que no puedo recibirte ahora sacramentalmente Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Señor Jesucristo te damos gracias Por tu presencia entre nosotros Por el gran amor que nos tiene Quédate con nosotros Señor este día Y todos los días de nuestras vidas Porque tú eres el camino La verdad y la vida Ayúdanos a vivir más estrechamente contigo Y ayúdanos Señor en el camino Hacia tu Padre Tú que vives y reinas con Él Y el Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Deja que el misterio Entre en tu vida Y que tú estés Donde Él está Donde Él está Padre mío Si no puede pasar este cáliz Sin que yo lo beba Que se haga tu voluntad Y en la casa En la iglesia Doméstica Y en el mundo entero Decimos que se haga tu voluntad Que nos haga fuerte el Señor en el dolor Para poder salir todos vencedores Y triunfadores Como nube en el desierto Como fuego por la noche Tú caminas con nosotros De este pueblo Tú eres Dios Una tierra prometiste Iluminas los senderos Contemplamos hoy Contemplamos hoy la gloria Que se manifiesta aquí Desde el cielo nos enviaste La promesa que da vida Alimento que nos sacia Esta hambre y sed de ti Es la fuente de la gracia Es Jesús de Eucaristía Entregado por nosotros Como una ofrenda de amor Inclinando te escuchaste Nuestras voces suplicantes Y por compasión nos diste A tu hijo en la cruz A tu hijo en la cruz A tu hijo en la cruz Desde el cielo nos enviaste La promesa que da vida Alimento que nos sacia Esta hambre y sed de ti Es la fuente de la gracia Es Jesús de Eucaristía Entregado por nosotros Como una ofrenda de amor Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros Ten piedad Pídele al Señor Santo fuerte Santo fuerte Que tenga piedad De nosotros Ten piedad Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros Ten piedad Santo fuerte Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad de nosotros Ten piedad Desde el cielo nos enviaste La promesa que da vida Alimento que nos sacia Esta hambre y sed de ti Es la fuente de la gracia Es Jesús de Eucaristía Entregado por nosotros Como una ofrenda de amor Como ofrenda de amor Como ofrenda de amor Como ofrenda de amor Y desde la humildad El silencio Le decimos al Señor Queremos estar donde tú estás Desde el silencio De la casa Le decimos Al Dios de la vida Que nos conceda vida Y vida En abundancia Permite que el misterio Fecunde y haga fecunda Tu vida en esta semana mayor En esta semana santa Oremos Alimentados con tus sagrados dones Te pedimos Padre Que así como por la muerte de tu Hijo Nos haces esperar lo que creemos Por la resurrección Lleguemos a la gloria Que anhelamos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bueno y tengan la bondad De sentarse Para los avisos parroquiares Hemos comenzado Con gran júbilo Con gran alegría Esta semana santa Quédate en tu casa Damos gracias al Señor Por el inicio de esta semana Santa Única Creo en la historia Y no nos estamos dando cuenta Pero tú y yo somos parte Incluso de una historia inmerecida Porque Dios Ha visitado Nuestros hogares Y de que manera Y de que forma Para que tengas vida No para que tengas muerte Demos gracias al Señor Porque es bueno Y porque es eterna Su misericordia Yo no he de morir Yo viviré para cantar Las hazañas del Señor Así que te invito A que en el día de mañana Todas las casas Tengan sus ramas Para que el que pase por ahí Aunque sea la patrulla No usted Diga Ahí vive un cristiano Ahí vive uno Que cree en Cristo Porque comenzó La semana santa Y que semana Y que santa semana Así que Ponga su rama Al frente de su casa Dios mediante Mañana tendremos La misa A las once Nuevamente Once de la mañana Pero como a las diez Y treinta Por ahí diez y veinte Vamos a comenzar Con las intenciones Que vamos a proyectar Y también con el cántico De los niños hebreos Para caer más o menos En tiempo Como a las once La misa Así que le pido Al equipo de tecnología Aunque siempre son puntuales Pero ya vieron Hoy el micrófono Pero ustedes creen Que Satanás Va a estar tranquilo Ni coronavirus Ni Satanás Nadie podrá Derrotarnos Porque Cristo Ha vencido Al mundo No olvide que Cristo Sufrió Que murió Padeció la muerte Lloró Como tú y yo Padecemos Y lloramos Pero Cristo Es nuestra esperanza Cristo Es nuestra fortaleza Jueves Lunes Santo Martes Santo Miércoles Santo Lo iremos publicando La misa A las doce Jueves Ya misa A las cuatro Todo el trido Pascual Cuatro de la tarde Muy importante Para que esté en sintonía La misa Después que se Transmite por Facebook Estamos subiendo También a YouTube Para que te puedas Suscribir Y recibir La misa Porque quizá No tienes el Facebook Pero la tienes Ya La tendrá Esta misa Por el YouTube Para el jueves Vaya preparando Algún velón Algún signo Como de un pan O algo Algún símbolo Signo Que represente La fiesta Que vamos a celebrar La institución Del amor Del amor fraterno Queremos ser luz En las tinieblas El don del sacerdocio De la Eucaristía El viernes Coloca Una cruz Que sea visible Al frente De tu casa Y el domingo O sábado En la tarde Colocamos un paño Grande Blanco O algunos velones Blancos Sin quemar la casa O que sea algo Que simula el velón Para que después No me demanden a mí Que este tiempo Mire Si me demanda No hay nada Así que por favor Vamos a seguir Dándole sentido A nuestra fe Vamos a profesar A Cristo En medio De la pandemia En medio De la pandemia Nos empujan Nos empujan Pero no nos derriban Nos aprietan Nos aprietan Pero no nos aplastan Pues preparémonos Para la bendición Final Y pueden hacer La segunda Coleta No, ya no hay Coleta Mis amores Hermanos Amigos También los extraño Físicamente Mucho 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 Pero si colaboramos Un chispito Más Mire Vamos a salir Bien Por la gracia De Dios El Señor Este con ustedes Padre dirige Tu mirada Sobre esta familia Tuya Por la cual Nuestro Señor Jesucristo No dudó Entregarse A las manos De los verdugos Y sufrir El suplicio De la cruz El que vive Y reina Por los siglos De los siglos Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Pueden ir En paz Y hasta mañana Con este servidor Mañana A las once Diez y media Comenzamos Con los avisos Y las intenciones Con rostro humano Ahí encarnado Y a las once La misa Así que mañana Nos veremos Pasen lindas noches Y no salgan Por favor No salgan Ya lo del equipo De tecnología Vean Para su casa Gracias Linda noche Y nosotros Nos postramos Ante la cruz Yo también Yo también Te condenamos Solo puedo decirte Que lo siento Sentimos Señor Solo puedo decirte Que hoy te amo Y todo tu pueblo dice Que te ama Que te ama Señor Y pedimos perdón Por nuestros errores Y pecados Cada vez que desobedecemos Tus mandamientos Perdóname Señor Las observancias Cada vez que quebrantamos Una orden judicial Perdóname Dios Crucificado Perdón Señor Yo he cargado de espinas Tu cabeza Cuando he vuelto La espalda Mis hermanos Ni una muerte más Ni un número No es número Ni una persona más Señor Cuando algún semejante Despreciado Y yo clavo en la cruz Tus manos Y tus pies Siempre te ames Que no defraudemos A mis hermanos A los hermanos Hoy me arrepiento Perdóname Dios Crucificado Yo he colpado Tu parte Sufrimiento Cuando he visto Injusticias Y cañado Yo he sembrado Tu alma De amargura Al fingir Siempre ser Un buen cristiano Yo atravieso Tu pecho Con la lanza Siempre te espero Amor Y yo lo amo Perdóname Señor Perdóname Señor Hoy me arrepiento Perdóname mi Dios Crucificado A los hermanos A los hermanos No es No es Gracias por ver el video.